Cajas de cartón, una idea pero sobre todo las ganas de sumar esfuerzos por el bien del prójimo, hicieron de este grupo de jóvenes promesas del altruismo. Y es que ellos son amigos de 14 a 16 años de la colonia de Leo Moreno, que preocupados por las carencias que viven día con día los más desafortunados, han creado más lo de corazón. Ellos son Cecilia, Carla, Lucía y Cristian, quienes buscan hacer la diferencia y mostrar que los jóvenes también pueden ser agentes de cambio. La verdad somos amigos y tenemos entre 14 a 16 años, y pues somos vecinos más que nada, nos conocemos desde la infancia, y pues estamos en varios sitios de escuela, nosotros dos estamos en la secundaria y ellas dos ya están en la prepa. Por una parte lo hacemos no por popularidad, sino para dar a entender a la gente que no importa la edad, o sea, la edad que tengas puedes ayudar a los demás, no tienes que ser una persona de 30 años con mucho dinero para poder ayudar a alguien. Estos cuatro jóvenes al conocer a alguna persona que atraviesa por carencias o dificultades, inician una campaña para pasar de casa en casa y recolectar ayuda para quien lo necesita, eso sí, todo en especie, ya que no aceptan dinero. Y reconocen que con poco o mucho se suman a estas acciones. Es algo difícil para las personas a veces no tener esos recursos, porque no tienen de dónde sacar un apoyo o algo, para que nosotros podamos hacer, con lo poco que tenemos, hacer muchas cosas. Y hay gente que en realidad no tiene nada, nada, nada. Y no solamente han convocado a que todos se suman a esta labor, sino que también han acudido al lugar donde se requiere para extender su mano a quien lo necesita. De esta forma ellos buscan mover conciencias en la sociedad para que tanto jóvenes como adultos puedan colaborar en este tipo de situaciones. También hay que la persona reflexione y también pueda ayudar a los demás, no solo estén haciendo más, que también ayuden y que nos ayuden a nosotros, apoyar a la gente que más lo necesita. Pero planean que este proyecto en un futuro se extienda a más personas y necesidades. Y también tenemos que ayudar a la gente, a los más, lo que más necesite. Y pues también estábamos pensando ayudar a los perros, a los perros de la calle que no tienen que comer. No es necesario comprar la croqueta, simplemente lo que comemos hay restos. Y como pues a los perritos les gustan los huesos, pues dárselos comida y darle agua. Estos cuatro jóvenes estudiantes que se han puesto la camiseta para ayudar y hacerlo de corazón y en el camino cambiar la vida de los que se encuentran en desventaja.